Muy buenos días, pues sí señor, desde las 7 de la mañana hemos estado acompañando a los accionistas de Ecopetrol que se iban a acercar para la asamblea que inicia a las 9 de la mañana. Están habilitados 33 puntos de registro para facilitar el ingreso en el pabellón 18, donde se llevará a cabo esta reunión. Son cerca de 4 mil las personas que podrán asistir a esta asamblea. Y tenga en cuenta una cosa, si usted por algún motivo no puede asistir, puede delegar con un poder y la copia de su cédula esta representación a otra persona a la que usted designe. Veamos un poco el panorama de expectativas a menos de una hora que dé inicio la asamblea de Ecopetrol. De los 6.6 billones de pesos que logró Ecopetrol en utilidades durante 2017, la empresa repartirá un 55% entre sus más de 340 mil socios. Si usted es socio de Ecopetrol, recibirá un dividendo de 89 pesos por título en una sola cuota el próximo 19 de abril. Es decir, si usted tiene un paquete de mil acciones, recibirá en total 89 mil pesos. Esto será discutido en la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar este viernes a partir de las 9 de la mañana en Corferias, en donde se esperan entre 3 mil y 4 mil asistentes. En 2011, cada socio de Ecopetrol recibió 300 pesos por acción y en adelante la cifra fue disminuyendo debido a la desaceleración de la actividad petrolera.